¡Vamos! ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Y cuál es el plan? Bueno, por desgracia lo único que hay que hacer es lograr que nos siga. Silencio. ¡Muévanse, muévanse, muévanse! ¡Mierda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Se les acaba el tiempo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oigan, Cole! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién está? ¡Enemigo! ¿Esos tipos son casi tan grandes como a mí? Sí, casi. Corpsem se está retirando. Sí, va a esperar. Nos deja para después. ¡Mierda! ¿Crees que blomeo? Eres como una cabra loca. Eso es lo que creo. Ay, no es lindo. No, no es impensable. No, no es impensable. ¡No, no es impensable! ¡Ay, Dios! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Conoces a uno de esos sobrevivientes? Sí, hay un campamento ahí. ¿Entonces tú te codeas con los sobrevivientes? No me acobardo, imbéciles. Busco a alguien. Cállate, Bird. No te detengan. ¿Qué? No sé qué decir. Seguro que hay sobrevivientes muy lindos. O puede que no. ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, entendido! ¡Sí! ¡Sí! ¡Scobser! ¡Te dije que nos persigue! ¡Sí, entendido!